Real Santander perdió sin victo. Ante Fortaleza Fútbol Club cayó un gol por cero en la cancha sintética de Confenalco. Muy contentos por el liderazgo, enfrentamos a un muy buen rival, Real Santander la verdad hizo un muy buen trabajo, pero pienso que Fortaleza también hizo un buen partido, hizo un buen fútbol, propuso, no se vino a esconder y sacó un buen resultado. Ante el equipo perteneciente a la capital del país, que ahora es líder del torneo de ascenso, los de Víctor Hugo González tuvieron que sortear varias situaciones, entre ellas las dimensiones del terreno. Sabíamos desde el principio que iba a ser complicado por la talla de ellos, por lo que es la cancha y bueno, en una jugada desafortunada parece un penalti. Queríamos sumar, queríamos seguir ahí en los puestos de arriba, lo importante fue que el equipo siempre insistió, sigo jugando su fútbol y creamos bastantes opciones, que el arquero fue figura. La próxima fecha se jugará el 3 de agosto cuando Real Santander visite al Depor. Para este encuentro buscará tres puntos más que les permitan recuperar la punta de la tabla. Gracias. 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 Gracias.